¿Loro viejo no aprende a hablar? Perdón, ¿esto de qué se trata? De mitos que los microempresarios pueden romper para transformarse y no desaparecer del mercado. Por ejemplo... Por ejemplo, hay microempresarios convencidos de que no pueden aprender a usar las herramientas digitales. Ese mito lo pueden romper. Para la muestra un botón. ¿Loro viejo no aprende a hablar? En seis meses aprendí a usar una aplicación móvil para atender clientes en el celular. Transforma tu negocio a la economía digital. Ah, como quien dice que aprendiendo a utilizar las herramientas digitales, los empresarios medianos, pequeños y los más pequeños pueden mejorar sus negocios y garantizar su permanencia en el mercado. Así es, tal cual. A propósito, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ofrece capacitación gratis en tecnología para los negocios. Los interesados pueden ingresar a la página web www.mintic.gov.co slash transformate y encontrar la información. Bueno, ahí está abierta esa oportunidad y vale la pena aprovecharla. Tal cual.